Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos hermanos Cuando estamos bendecidos en este día Estamos contentos hermanos porque Dios nos da la vida, el aire, el sustento La bendición de congregarnos en esta mañana para exaltar su bendito nombre Amén, así que nos hemos quedado en este lugar para exaltar el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador ¿Cuánto ha sentido la presencia del Señor? Hay una presencia poderosa en este lugar hermanos ¿Cuántos creen que el poderoso de Israel está aquí? Hay unos que están todavía con la boca cerrada ¿Cuántos creen que el poderoso de Israel está aquí? Dígase fuerte, gloria a Dios hermanos, Cristo está en este lugar Amén Vamos a abrir la Sagrada Escritura Libro de San Marcos Una porción muy conocida de la palabra de nuestro Padre Celestial En el capítulo 4 Y versículo 35 en adelante Cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte gloria a Dios Vamos a esperar que todos hermanos encuentren la porción Para que todos podamos leer la bendita palabra del Señor San Marcos capítulo 4 versículo 35 Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo Dice Todos a una sola voz La Biblia dice de la manera siguiente Aquel día cuando llegó la noche Les dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y también había con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaban las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa durmiendo Sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos Y levantándose Reprendió al viento Y dijo al mar Calla Inmudece Y cesó el viento Y se hizo Gran Bonanza Padre que estás en los cielos De los cielos Glorificate Padre de la gloria en esta mañana Y háblalo Señor Conforme a su misericordia Padre imploramos Que sea su bendición ahora Fluyendo Señor amado en esta mañana En el medio nuestro Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Glorificate Padre Señor toma todo el control Señor que recibamos la porción En esta mañana Que recibamos la bendición Que hemos venido a buscar Padre háblanos En el nombre de Jesús Envía su palabra Señor Que es espíritu y vida Aminíselos por favor Señor Así se lo pido Se lo ruego En el nombre de Jesús Padre de la gloria Señor pon una palabra poderosa En mis labios Señor Para su pueblo Pon Señor el alimento espiritual Reconozco Dios del cielo Que yo no sé nada Pero en su amor Y misericordia Dios amado Le imploro Le pido Le dimos Señor En esta hora Que sea usted Padre mío Padre mío Tomando todo el control Señor Use mis labios Señor De una manera Poderosísima En el nombre de Jesús Nuestro Señor Y Salvador Recibe la gloria Padre Gracias Señor Tengan la bondad Tenga la bondad hermanos De tomar asiento Siéntese bien En el nombre del Señor Jesucristo Toque aquel que está al lado suyo Y dígale Puedes tener paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Tóquelo y dígale Puedes tener paz En medio de la tormenta Aquel día Cuando llegó la noche Dice la Biblia Jesús Le dijo a sus discípulos Pasemos Al otro lado Después de un Ardo Día De trabajo Donde el Señor Estaba Cansado Después de Trabajar Con una multitud Tan grande Que le enseñaba Que le predicaba Le dijo a sus discípulos Pasemos Al otro lado Cuando bendicen a Cristo Hermanos El Señor vino Hacer la misión Del Padre Y dijo Me es necesario Hacer La obra Del que me envió Durante el día dura La noche viene Cuando nadie Puede trabajar Durante Yo estoy en el mundo Soy la luz En el mundo Cuanto bendicen a Cristo Y Él es la luz Y me es necesario Hacer la obra Del que me envió Es decir Que el Señor No descansaba Trabajaba En el día Hermanos Y por la noche Caminaba Hacia otro lugar Para predicar La palabra Del Padre Cuando bendice Su nombre En esta hora Hermanos El Señor El Señor El Señor le dijo A su discípulo Pasemos Al otro lado En otras palabras Era que Una orden Vamos a pasar Era una orden Y no importa Y no importa Si se levantaban Obstáculos O barreras Para impedir La palabra Del Señor Para poner Obstáculos Para que ellos Pasaran Al otro lado La noche La noche Posiblemente Se veía Hermosa Clara Hermanos O los discípulos También eran conocedores Del mar De las aguas Ellos sabían Cuando había Lluvia Ellos conocían Eran pescadores Y si ellos Sabían Que iba a llover Le iban a decir Al maestro Maestro No pasemos Porque este día Va a llover Vendrá una tempestad Vendrán vientos Se ve que va a llover Señor Mejor quedémoslos aquí Ellos sabían Conocían los tiempos Pero más sin embargo Se veía Todo despejado Se veía Muy bonito Dice la Biblia Que de repente Pero se levantó Dice Una gran tempestad De vientos De tal manera Hermanos Que los vientos Hundían La barca Los vientos Estaban azotando La barca Donde el maestro Iba Con sus discípulos Cuanto bendicen a Cristo En esta hora Aquella barca Era azotada De diferentes maneras Era azotada Por los lados Los vientos La zarandeaban Era azotada Por arriba Caían lluvias Caían lluvias Las olas Se eran Agigantadas Dice la palabra Del Señor Las olas Hermanos Se metían En la barca El agua Estaba hundiendo La embarcación Ellos se estaban Ellos se estaban Hundiendo Al mar Habían perdido Toda esperanza De salvación Ellos se habían Perdido hermanos La fe Cuanto bendicen a Cristo En esta hora La barca Estaba a punto De hundirse Los vientos Estaban azotando La embarcación Por los lados Por el costado Por arriba Por bajo El mar Los levantaba Para arriba Y se veía Como que se iba a hundir La embarcación Alabado Fue al nombre De Jesús Era azar Hermano Las olas Eran tan grandes Que estaban Adentro Hermanos De la barca Me imagino A los discípulos Sacando agua Con baldes Que se yo Hermanos Como ellos Estaban Queriéndose Defender O cuidándose Porque se sentían Que ya se hundían Estaban Amedrentados Afligidos Chielos de pánico De miedo Porque ellos Estaban a punto De perecer De hundirse De negarse En las aguas Ellos se habían perdido Toda esperanza De salvación Sabió usted Que hay muchas tormentas En la vida De nosotros Hay tormentas Físicas Y hay tormentas Espirituales Y todos De los que estamos En este lugar Hemos pasado Más de alguna vez Tormentas Cuantos han pasado Por tormentas Sabía usted Que hay tormentas De problema Problemas Conyugales Donde el marido Se levanta En contra De la esposa O la esposa Se levanta En contra Su marido O los hijos Se rebelan Contra los padres O los padres Se rebelan En contra De los hijos Donde hay problema En los trabajos Cuáles serán Las tormentas Que usted está pasando En este momento La economía No tiene para la renta Para comprar La leche Para los niños O para llenar El tanque De gasolina O para pagar La renta Cuál será La tormenta Que usted está pasando En esta noche Hay muchas tormentas De enfermedades Donde la gente Está agobiada Triste Desesperada Angustiada Fatigada Amedrentada Hay tantas tormentas Que hemos pasado En muchas ocasiones Principalmente Cuando los hijos Están enfermos Y no hay Que pita jalar Y no hay Que hacer Y no hay A quien llamarle Tormentas Que pasamos De tristeza De dolor Tormentas Cuando ha perdido Un ser querido Al que ama Hemos pasado Diversas Tormentas En este mundo En esta vida Tormentas Donde usted siente Los culpes Que es azotado O es azotado Y se siente Que ya se está Hundiendo Y que no se puede Levantar De eso Pero yo quiero Decirle Que usted se va a levantar De la situación Que está pasando No sé Que tormenta Está pasando Sea económica De enfermedades Donde esté Desahuciado Pero yo quiero Decirle Que en Cristo Jesús Está la respuesta Para su vida Todos hemos pasado Por tormentas Físicas Y espirituales Pero Dios Él es tu ayudador Él es tu fortaleza Y no estoy Para endulzarle Los oídos Estoy para decirle Que Cristo Está contigo En la tormenta Estoy aquí Para decirle Que aún hay esperanza De salvación Cuando confiamos En el Cristo De la gloria En el que venció El que venció Al enemigo Públicamente En Cristo Está la respuesta En Cristo Está nuestro auxilio En Cristo Está la promesa De salvación Al que levanta Esas manos Cristo vive para siempre Tormentas Que ha perdido El trabajo Y no hay Que hacer No haya Cómo sobrevivir No hay justo Desamparado Ni su semente Que me diga Yo no sé Cómo el diablo Se haya levantado Desconozco La situación Alversa Que esté pasando No sé Cómo el enemigo Se ha levantado Se ha acostado Por delante Por detrás Por bajo Por arriba Yo no sé Cómo le haya caído Pero en Cristo Está la respuesta Para su vida Muchas veces Los encontramos Que no hayamos Que hacer Que no encontramos La solución Pero en Cristo Jesús Está la solución Para los problemas Para la angustia Para las enfermedades Él es nuestro ayuda Él es Él es nuestro Socorro Alguien levanta Sus manos Al cielo Cuántos alaban Su nombre Muchas veces Pasamos tormentas De problemas En el trabajo La gente Los odia Los rechaza Nos humilla Cuántos alaban Cuántos alaban A Cristo Cuántos han sido Humillados Es cierto Es cierto hermanos Que pasamos En muchas ocasiones Problemas Angustiosos Y los sentimos Abandonados Nos sentimos Como que nadie Está al lado Nuestro Nos sentimos Tirados Abandonados Aún Jesucristo Se sintió Abandonado En una ocasión Cuando estaba En la cruz Y le dijo Padre ¿Por qué me has Desamparado? Muchas veces Nosotros lo sentimos Desamparado Señor Ya no provees Para mí En el momento De la angustia Dios No los ha dejado Jesucristo Ha sido Tu ayudador Él ha sido Tu fortaleza Tu pronto auxilio En toda tribulación El Señor Ha sido Tu ayudador Muchas veces Los encontramos En la zaranda Muchas veces Los encontramos En la prueba Pasando por el horno De fuego En esa prueba En esa angustia Pero Cristo Está allí En el fuego En la angustia En el dolor En la aflicción Cristo vive A su nombre Iglesia Dale ese aplauso Al Hijo de Dios Bendito sea su nombre Siempre Siempre hemos pasado Por problemas Por angustia Por desesperación Por lamento Por tristeza Por problemas Angustiosos Pero el Señor No los ha dejado Solo Y muchas veces Los encontramos Abandonados Aún Sion dijo Pero Sion dijo Me dejó Jehová El Señor Se olvidó De mí El Señor Le dice Se olvidará La mujer De lo que dio A luz Para dejarse De compadecerse El hijo De su vientre Aunque lo olvide Ella Yo no me olvidaré De ti Dice el Señor Sion decía Me dejó Jehová Se ha olvidado De mí El Señor Y el Señor Le dice Se olvidará La mujer De lo que dio A luz Para dejarse De compadecerse El hijo De su vientre Aunque ella Te olvide Yo no Te olvidaré A ti Aunque tu madre Y tu padre Te dejare Aunque tu padre Y tu madre Te abandonare Con todo esto Y amado Los ejércitos Te tomará En sus manos Alguien Levanta esas manos Bendito sea su nombre Aunque tu padre Y tu madre Te den las espaldas Te deje El problema La angustia La adversidad Jesús No te deja solo Él ha prometido Estar contigo Cuanto le dan Ese aplauso En su nombre El Señor Dice en su palabra No temas Porque yo Te redimí Te puse Nombre Mío Eres tú Dice el Señor Cuanto saben Que el Señor Los ha puesto Nombre No temas Porque yo Te redimí Te puse Nombre Mío Eres tú Dice el Señor Cuando pase Por las aguas Yo estaré contigo Cuando creen Esa palabra Cuando creen Esa palabra Tiene poder Porque a Dios Lo dice En su palabra Cuando pase Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te vas a negar No te vas a hundir Cuando pase Por el fuego Ni las llamas Arderán en ti Porque yo Soy Jehová Tu Redentor Tu Ayudador Tu Socorro Alabado Sea su nombre Sea su nombre Para siempre Cuanto salaban Su nombre En esta hora Dios es tu ayudador Y Dios Ha prometido En su palabra Que cuando pase Por las aguas Él estará contigo Dios está contigo En las pruebas En las aguas Se recuerda Cuando Moisés Tan solamente Era un bebé Un niño Hermanos Y lo pusieron En aquella arquilla Donde habían Cocodrilos Animales Pero más sin embargo El Señor Pudo cuidar Aquella arquilla Y llevarla Hasta la mano De la hija Del faraón Cuando salaban A Cristo Aquella arquilla No se hundió ¿Sabe por qué? Porque ese niño Iba con promesa Y usted está Bajo las promesas Usted está Bajo las promesas Del Dios Todopoderoso ¿Cuántos tienen Las promesas Del Señor? ¿Cuántos tienen Esa promesa? ¿Cuántos levantan Esas manos Al cielo? Bendito sea Su nombre Cuando pases Por las aguas Yo estaré Contigo Y si por los ríos No te anegarás Señor Está contigo Una zaranda Una prueba Una angustia Una desesperación No temas Porque yo Estoy contigo ¿Cuántos creen Que el Señor Está contigo? Dios está contigo En ese problema Muchas veces Pensamos que estamos Solo en el problema Pero el Señor Está ahí Él está esperando Él está ahí Presto para ayudarlo Donde dos o tres Están en su nombre Ahí está el Señor Señor está No hay problema Él sabe la situación Que está pasando La adversidad La prueba Que está pasando La enfermedad Que está pasando Él sabe La tormenta Que usted tiene encima Las olas Que le están cayendo Que le están mojando El Señor conoce La situación La adversidad Que está viviendo Los momentos difíciles Que está pasando Yo no sé Cuántos Se están pasando Por tormentas En esta mañana Pero yo quiero decirle Que en Cristo Está la respuesta Yo no sé Cuáles son las olas Que se han levantado En tu vida Pero en Cristo Está la respuesta Cuántos Salaban su nombre Son muchos Los que están En este lugar Que las olas Los están azotando Este no era el mensaje Que iba a predicar Según yo Pero este era el mensaje Que el Señor Quería que para su pueblo En esta noche Cuánto levanta Tus manos al cielo Bendito sea su nombre El Señor conoce La situación Que está pasando La adversidad Muchas veces Que lo sentimos bien Fuerte Lo sentimos bien Hermanos Como que nos estamos Pasando por la adversidad Y nos hacemos Que no es conmigo Y usted sabe Perfectamente Que está metido Una zaranda Que el diablo Lo está sacudiendo Que el diablo Lo está moviendo Pero rostros En esta hora Que no es conmigo Y está metido Una zaranda Dios trae la palabra Para decirte Que él te está contigo Aunque el diablo Te está sacudiendo Te esté moviendo Aunque te sientas No es conmigo Es contigo Es contigo Porque estás En la zaranda Estás en la prueba Estás en la tormenta En la aflicción En el quebranto Pero Cristo Está ahí Para ayudarte ¿Cuántos alabas? Muchos están En las tormentas Y aunque no digan Men Están en la tormenta Y aunque no lo quieran Reconocer Estás en la tormenta Estás en la tormenta Mamá Estás en la tormenta Papá Pero Cristo Está en este lugar Y el Señor Está contigo En esa tormenta En esas olas Que se han levantado En esas olas Que se han levantado Contra tu vida Jesús Está contigo Y muchas veces No lo queremos Reconocer Pero el Señor Ahí está Porque el Señor No los ha dejado Solo En adversidad Y muchas veces Pasamos de una tormenta Y otra Los cae Pasando La tormenta Y viene otra Caio una ola Y viene otra Y posiblemente Sea más agigantada Más grande Pero poderoso Jesús Poderoso Es el Señor Muchas veces Digo yo Señor Acabo de pasar Una y otra Y solo veo Las olas Que pasan Yo no sé ustedes Pero yo si he visto Olas Y el Señor Los muestra En revelación En sueño Y los muestra Señor Que vienen olas Que vienen golpes Pero te mantienes Allí Fundado La roca Que es Cristo Jesús De Nazaret El Señor Nos habla A través del sueño Hermanos Y nos confirma A través del mensaje De su bendita palabra Y nos dice Realmente La situación De vida Que estamos viviendo Pero el Señor Está aquí Para ayudarte Para levantarte De esa tormenta Que está pasando De esa angustia Que estás viviendo De ese lamento Que estás pasando Jesús Está en este lugar A su nombre Y a su nombre Hay muchos Hermanos Hermanos Que después de una tormenta Viene la otra Seguida Como que fuera El metro Que está pasando Después de uno Y otro Y otro Y más bien Parece que el enemigo No descansa Para abatir Al Hijo De Dios El salmista Dijo ¿Por qué ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Y por qué te turbas Dentro de mí? Espera Jehová Porque aún He de alabarle Salvación mía Y mi Dios mío Mi Dios En quien yo confiaré Muchas veces Pasamos abatidos Tristes Desesperados Angustiados Quebrantados Desanimados Hay gente Que no quiere Ni congregarse El desánimo El desaliento Los azotes Las olas Lo han desanimado Lo han angustiado Y no le encuentra Solución Al problema Porque está luchando Solo Solo no puedes Sin mí Nada podéis hacer Dice el Señor Muchas veces Estamos luchando Solo No podemos Pelear Solo Sin Cristo No somos Nada Solamente Él Puede ayudarnos Solamente Él puede Ayudarlos Y sacarlos Adelante Solamente Cristo Puede Ayudarlos Él conoce La situación Que está viviendo ¿Saben por qué Muchas veces Nos levantamos? Porque no Clamamos Por Araganes Esa es la respuesta Por Araganes La solución La solución La solución Está Volverlos Al Señor Y decirle Señor Aquí estoy Humillado 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 Delante De tu presencia Y el Señor Ahí está Para ayudarlo Eso le digo Yo personalmente Porque a mí A mí me ha pasado Eso Yo sé Donde está La respuesta Y muchas veces Pasamos por la zaranda Un mes Dos meses O tres meses Y hasta que Los humillamos Los rendimos A los pies De Cristo Hasta entonces Dejan de venir Los vientos ¿Por qué? Porque ponemos Nuestra confianza Nuestra dependencia En el todo poderoso No luches solo No pelees solo No podrás Necesitamos La intercesión Del Hijo de Dios Necesitamos La intercesión Del todo poderoso Que el Señor Obre en su vida En su familia Necesitamos Que el Cristo De la gloria Obre de una manera Excelente A favor de nuestras almas Muchas veces Estamos luchando Solo Estamos En contra Viento En marea Dios Es el único Que nos puede ayudar En la situación Que estemos pasando Muchas Personas Están pasando Por la zaranda Por la prueba Por la angustia Tormentas De enfermedades Suelta Una enfermedad Y otra Y después Sigue otra Pero hay que Dejastele frente En el nombre De Jesús Es tiempo Es tiempo De accionar Es tiempo De levantarnos Cuantos Alaban a Cristo Andérselo fuerte El Hijo de Dios Sabia Sabia usted Será como Será como la palmera Sino para adentro Para el corazón Para el corazón Para el corazón De la tierra Y cuando Vienen los Vientos Cuando azotan Los vientos A la palmera La palmera Parece que Ya va a caer Que ya va a ser Tumbada Que ya se va a quebrar Los vientos La gobea Y parece que Ya está en el piso Y está pegando En el piso Pero después Que pasa la tormenta La palmera Se vuelve Enderezar La palmera Se vuelve Enderezar Esos son los cristianos Que después Del borbandeo Se mantiene Firme la palabra Cuando salaba Que después Del borbandeo Después De los azotes Después De la adversidad Después De los vientos De las olas Se vuelve Enderezar Cuando salaba Jesús Gente que Se ven Que están A punto De caer Y están Los demás árboles Ya cayó Ya calle Calle Caen Sabíese Que los demás árboles Se le quedan Viendo a la palmera Ya se va a caer Ya no está llegando A la iglesia Ya no viene Ahí están Los demás árboles Los ceibos Los aceitunos Los robles Y dicen Ya la palmera Está cayendo Ya está cayendo Y de repente Aquella palmera Después De aquellos azotes Está bien Derechita Cuando salaba Predicando La palabra Anunciando Las buenas Nuevas De salvación Dígale Que el que está Al lado Suyo No estoy Caído Cuando salaba Dígale Estoy en pie Nuevamente Dígale El diablo No me votó Cuando salaban A Jesús Me quiso tumbar Pero no me tiró Alabado sea Dios Fíjalo en esta hora No lo tumbó Estás en pie Estás en pie Estás en este lugar Bajo en la gloria De Jehová Cuántos salaban Los demás árboles Ay ya cayó Ya cayó La hermanita No esa hermanita Todavía está firme Cuántos salaban Jesús No no Cuando ven al hermanito Que ya está cayendo Ya cayó No está caído Está todavía en pie Gracias a la misericordia De Dios Porque Cristo vive Porque Cristo vive Gracias a la misericordia De Dios todavía Síguese en pie Cuántos salaban A Jesús hermano Muchas veces Lo sentimos Como que ya estamos En la lona Y ya los están contando Uno Dos Cuántos salaban A Cristo Aunque a todos Borbandeados Pero levantamos Levanta esas manos Al cielo Cristo vive Para siempre Quizás el diablo Está uno Y los levantamos Y comenzamos Y sacamos La espada Del Espíritu Santo Sacamos La palabra De Dios De la gloria De Cristo hermano Sacamos La palabra De Dios ¿Sabe quién lo quiere Ver en el piso En la lona? Es el diablo El diablo El diablo Te quiere ver caído Pero vive Jehová Que Él es tu ayudador Cuántos salaban Él es tu ayudador Él es tu socorro Cuando nosotros Cuando nosotros Depositamos Nuestra confianza En Él Él es nuestra ayuda Toca aquel Que salado suyo Y diga No te quedes Te toquenlo Hay mucha gente Que están en la lona Ya le están contando Cuántos salaban Si Ya le están contando A ellas No, no Levántese Y pele Póngase los guantes Cuántos salaban A Cristo Póngase los guantes Y muchas veces Los sentimos Ahí todos Decaídos Después de una Borbanteada Después de una Sacudida Pero Dios Te ayuda Hermanos Amados Cuántos han pasado Por tu mente Por angustia Por depresión Por desánimo Desaliento Y el diablo A carcajadas Cuá 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 Y usa gente Mediocre Para haberlo Tirado usted En la lona Para amedrentarlo Para fingirlo Por toda lava Porque hay gente Que el diablo Lo usa Si el señor Le dijo a Pablo Apártate De mi satanás Vive Cristo O no vive Vive Cristo O no vive No se deje usar Por el diablo Deje de usar Por el poder Por el poder De Cristo Cuántos Salvan a Cristo Dale ese aplauso Al Hijo de Dios Dale ese aplauso Al Hijo de Dios Bendito sea su nombre Iglesia El poder de Dios El poder de Dios Te levanta hermano Muchas veces Usted se siente Que ya está Decaído Que no hay nadie Que está A su lado A su lado Está Jesús Él es tu ayudador Él es tu fortaleza Si usted está fundado En la roca No vas a caer ¿Cuántos han fundado En la roca? Si su casa Está fundada En la roca Aunque la sacudan Los vientos Las tempestades Las olas No va a caer Porque está fundada En la palabra Ha creído En el Todopoderoso Jesucristo dijo ¿A qué le compararé? Aquel que oye Mis palabras Y las guardas A esto le compararé Dice el Señor A un hombre Semejante Que justificó Su casa Sobre la roca Que vinieron Vientos Vendabales Vinieron pruebas Y esa casa Se mantuvo Firme ¿Por qué? Porque estaba Fundada en la roca Las pruebas No las tiraron Aquí hay gente Que tiene esa casa Bien Fundada en la roca Y aunque el diablo Ha enviado olas Repentinamente Esa casa Ha aguantado Esas olas Esos huracanes Esa casa Todavía está en pie ¿Cuántos Salaban a Cristo? Todavía sigue en pie ¿Sabe por qué? Porque has puesto Por obra La palabra de Dios Porque has puesto Por obra La palabra de Dios El diablo No ha podido Tumbar esa casa Pero aquel que Hermanos Aquel que está fundado En la arena El diablo Viene Esa pedazo Pon tu confianza En Jesús Tu fe en Jesús Porque si nuestra casa Nuestra fe Está fundada En Jesucristo Aunque vengan Vendabales Pruebas Angustia Tormento Dolor Esas tormentas Las vas a vencer Porque Cristo Está contigo Y muchas veces Hermanos Cuando estamos En la prueba En esos azotes Solamente Los ponemos A llorar Pero Dios Ha sido Tu ayudador Dios Ha confirmado La palabra Vas a vencer Te vas a levantar Verás al enemigo Avergonzado Cuando salaban A Cristo Verás al enemigo Avergonzado Porque Dios Porque Dios Ha sido Tu ayudador Ya no es Tiempo De vivir Amedrentado Ya no es Tiempo De vivir Afligido Es tiempo De vivir En gozo En alegría En alabanza El toro Poderazo Cuanto salaban A Cristo En esta hora Hermano Aunque el Espíritu Santo Está fluyendo En esta hora Pero no puede Tocar a muchos Cuanto salaba No puede tocar Hay algo Que está impidiendo En esta hora Levanta tus manos Toda la iglesia Levanta tus manos Al cielo Dígale Donde está el Espíritu Santo Ahí hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad En esta hora Usted se va a ir libre Por la palabra Usted será libre Por la palabra En esta mañana Jesús va a reprender Esas olas Jesús va a reprender Esas tormentas Jesús va a inmudecer El mar Esas tormentas Agigantadas Que se han levantado En tu vida En la finanza Óigame bien En esas enfermedades Jesús en esta mañana En esta mañana Va a quebrantar Esas olas Son muchos Las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Los libra Jehová Dice la Biblia Él guarda Todos sus cuestos Y ninguno De ellos Será quebrantado Cuanto confiamos En el Dios Todopoderoso Quizás estés pasando Los últimos momentos Y estás pensando Que no te levantas De esa Te vas a levantar Y verás el sol Resplandecer Verás el sol Verás el mañana Verás la gloria De Dios Verás la nube De Jehová Verás la bendición De Dios O no es cierto Iglesia Que hemos pasado Que hemos pasado Por esa tormenta Y nos parece Que no los podemos Levantar Que las tormentas Los tienen hundido Pero de allí Usted ha visto Las manos de Dios Si el Señor Lo levantó En el 2012 También el Señor Lo levantará En el 2013 Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Su poder No ha menguado Él sigue siendo El poderoso Si el Señor Lo levantó El año pasado También en este año El Dios de la gloria Te va a levantar Te va a restaurar Te va a levantar Los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Te vas a mantener Como un monte Como un monte Que no se mueve Sino que está estable Seguro Confiemos en Dios Porque en Él Está la solución Para nuestra salva Porque en Él Están las promesas De salvación Cuanto me dicen Su nombre Los discípulos Estaban sufriendo Como muchos Estaban sufriendo Y había olvidado Que Jesús Estaba con ellos En la barca Jesús Está con nosotros En la barca Los discípulos Estaban luchando Solo Y no se acordaban Que el Señor Estaba tranquilo Durmiendo Con tus alaban A Cristo El Señor Ahí estaba Lo único Que tenían que hacer Ellos Clamar La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces La Biblia dice Porque aquí No dormirá El que guarda Israel Cuanto lo cree En esta hora Dios no va a dormir Jesús estaba dormido Pero su corazón Velaba Cuanto se lava Él es el amado Que aunque Él dormía Pero su corazón Velaba No dormirá El que guarda Israel Él es tu ayudador Él es tu pronto auxilio En toda tribulación Aunque pienses Que estás solo Lo que tienes que hacer Es clamar Gemir Y verás La gloria de Dios Verás la mano de Dios La respuesta Que está En Cristo Jesús Señor Y Salvador Nuestro Verás La gloria de Dios La mano de Dios Restaurando tu vida Los discípulos Se habían olvidado Estaban sufriendo Porque ellos querían Muchas veces Sufrimos Porque nosotros Queremos Todo lo que Pidiéramos al Padre En su nombre Será hecho Dijo el Señor Cuantos creen Que Jesús Es el mismo Estás enfermo Clama a mí Dice el Señor Estás angustiado Clama a mí No tienes para la renta Clama a Él Estás sufriendo No busques No busques a aquellos Que dicen Pare de sufrir No busques a Jesús Porque eso ofrece Pare de sufrir No, no El único Que puede parar De sufrir Se llama Jesús de Nazaret Cuantos alaban Su nombre Él es tu Ayudador Es el único Que te puede hacer Parar de sufrir Ayudarte No estás solo Iglesia En la barca Estaba Cristo Con ellos Y en la iglesia Está Cristo Con nosotros Porque donde Dos o tres Están en su nombre Ahí está el Cordero De Dios Porque donde Dos o tres Están congregados Gimiendo Clamando Ahí está la presencia Del Señor Para ayudarte A restaurar tu vida Y bendecirte Y decirte Que no estás solo El apóstol Pedro Dice Echando toda nuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De nosotros Echa tu ansiedad Sobre Él Porque Él Si tiene cuidado De nosotros Muchas veces Pensamos que el Señor No tiene cuidado Si Él Tiene cuidado Los discípulos Le dijeron Maestro No tienes cuidado De nosotros Que perecemos Ellos Hermanos Los discípulos Estaban Amedrentados Afligidos Llenos de pánico Y de miedo Al ver las olas Pero Dios Estaba con ellos ¿Cuántos Salaban a Cristo? Dios está Con nosotros Muchas veces Estamos afligidos Contando los dedos Las aflicciones Amedrentados Quebrantados Y los olvidamos De Jesús Primero buscamos Al hermano A la hermana Para que los ayude No hay respuesta El hombre es frágil El hombre es débil Somos humanos El único que te puede ayudar Es Jesús de Nazaret Él te puede sacar De la adversidad Del problema De la zaranda De la prueba De la angustia En que Él está La respuesta ¿Cuántos salaban a Jesús? Dérselo fuerte Al Hijo de Dios Él está contigo En la prueba Jesús estaba durmiendo Óyeme bien En medio De la tormenta Cuando aquella barca Se estaba hundiendo El Señor estaba Dice junto a la popa Durmiendo Que lindo Se sentía el Señor Cuanto salaba Y el Señor Sabía el problema Que tenían los otros Pero el Señor Los dejaba estar Ya van a venir Y tranquilo El Señor durmiendo Y ellos quizás Sacando el agua Y con miedo Los vamos a unir Hermano Pedro Hermano Tomás ¿Qué hacemos? Yo no tengo fe Olvídense de mí Yo soy incrédulo Ya los vamos a hundir Y todos ahí Amedrentados Lleno de pánico De miedo Sufriendo solo Peleando solo Jesús estaba en la barca Jesús está contigo En ese problema Jesús está contigo En esa enfermedad En esa angustia Solamente hay que Clamar a Él Pedirle a Él Que los ayude Y Él será tu ayudador Ellos estaban sufriendo Porque querían Muchas veces sufrimos Porque queremos En Jesús está la respuesta Ahí estamos sufriendo Hermanos Y llorando Solos Golpeándolos Por los azotes Por las olas Jesús está aquí Él ha prometido Estar con nosotros Presentémoslos a Él Echando nuestra ansiedad Sobre Él Y decirle Señor Ya no aguanto Estos azotes Señor Ya no aguanto Estas pruebas Ya no aguanto Estas solas Ya no aguanto Estos vientos La mar me está sacudiendo Señor No sé Cómo estoy pasando Pero Tú eres mi ayuda Señor El Señor dice Clama a mí Clama a mí Y yo te responderé Bendito sea su nombre Y le sea Señor estaba con ellos Pero ellos estaban Amargados Quebrantados Afligidos Muchas veces Así estamos nosotros Bien afligidos Y el diablo Riendose Y nosotros ahí Trotándolos los dedos Amedrentados Atemorizados Y el diablo Pelando los dientes Pero Cristo Solamente está esperando Que nosotros Le clamemos a Él Cuanto se alaba Y llegaron los discípulos Como regañándolo Señor No tienes cuidado A nosotros Gritándole Que perecemos Hombre de poca fe Le dijo el Señor Cuanto se alaba a Cristo Es decir Que ellos tenían La autoridad El poder también Para arrepender Los vientos Pero no activaron La fe El Señor Los ha dado Autoridad Y poder Para arrepender Esos vientos Para arrepender Esas olas Para decirle Al diablo De falta En el nombre De Jesús Cuanto se alaban A Cristo En esta hora Para decirle Al mar Inmudece Calla Señor Los ha dado Poder Y autoridad Los discípulos Habían visto El poder de Jesús Habían visto Como el Señor Sanaba A los enfermos Levantaba A los paralíticos A los cojos Hacía saltar A los muertos Resucitar Y ignoraron Completamente El poder del Señor Cuanto se alaba a Cristo Ellos olvidaron Y solamente pensaban Que el Señor Solo tenía poder Para levantar Los enfermos Sanarlos No, no Él es el poderoso Cuanto se alaba Él es el poderoso Y le dijo al mar Calla E inmudece Y al mismo momento Hizo bonanza Tranquilo Paz Aquella barca Que se estaba sacudiendo Comenzó Esa barquita A ponerse Derechita Y el mar Cuanto se alaba Hay poder Y se decían El uno al otro Hermano Tomás Que hombre es este Se ha visto Como le obedece El mar Los vientos Que poder Tiene este hombre El uno al otro Hermano Hermano Pedro Que poder Tiene este hombre Cuanto se alaba Cuanto creen Que Jesús Tiene poder Cuanto creen Que Jesús Tiene poder Ellos Ellos decían El uno al otro Que poder Tiene este hombre Que el mar Y los vientos Le obedece Nosotros Somos los rebeldes Que no obedecemos A la palabra De Dios Pero los vientos Y el mar Le obedece Las estrellas Y el sol Le obedecen Al Cristo De la gloria Cuanto se alaban Su nombre En Jesús Está el poder Le obedece Dice la Biblia Que llama A los ejércitos Del cielo Por su nombre Y ella acude A su llamado Cuanto se alaba A Cristo Es decir Que llama Las estrellas Muévanse Para este lado Para el otro lado Le obedece A los ejércitos De los cielos El hombre Que es rebelde Pero en Jesús Hay poder Porque el Señor Estaba durmiendo Para enseñarlos A nosotros Que hay que confiar En Él En la prueba Que podemos tener Paz en medio De la tormenta Que podemos tener Hermanos Un sueño tranquilo Se recuerdan Del apóstol Pedro Que lo tenían Hermanos Dice la Biblia Atado Con cabenas Encerrado Esclavizado Y como estaba Pedro Dormido Pedro aprendió El mensaje Del Señor Que a través De la prueba Él podía dormir Estaba amarrado Encadenado Y él durmiendo Encadenado Y le estaba Bien Bajo llaves Bajo puertas Y ahí llegó El ángel Y le tocó Pedro Despierta ¿Cuánto salaba? Pedro estaba Siendo Sarandeado Pero él Confió En el Señor Que en la prueba Él podía dormir Tranquilo En la prueba Que el diablo Que el diablo No te roba El sueño Muchas veces El diablo Lo roba El sueño En la prueba Cuando estamos En la saranda Y estamos Con los ojos Bien pelados En la noche Lleva a amanecer Viendo el reloj A mí me ha pasado Yo no sé Ustedes Cuando estamos En la saranda En la prueba Pero el Señor Los muestra Que en la prueba En las tormentas Podemos dormir En paz Y que podemos Tener paz En medio De la tormenta En medio De la prueba Podemos tener paz Bendito sea El nombre De Cristo Jesús Señor Y Salvador Nuestro Cuantos podemos Tener paz En medio De la tormenta Cuantos podemos Tener seguridad En la tormenta Porque Cristo Jesús Está con nosotros Puestos en pie Padre Su palabra Ha sido Predicada He predicado Señor Lo que usted Ha puesto En mis labios Señor Sé que usted Ha hablado En mi vida La vida De mis hermanos No podemos Ignorar Señor Solamente Le pedimos Señor Que nos De seguridad En la prueba En la angustia Señor Que las olas Que se ha levantado Salga De todo Nuestro contorno Que el mar Que el mar No podemos No podemos No podemos Pero nos presentamos Para tener paz Para tener seguridad De Jesús Para depositar Nuestra confianza En Él El Señor El Señor El Señor quiere Que nosotros Confiemos Rotundamente En Él Que depositemos Toda nuestra Confianza Que tenemos Esta seguridad Esa certeza Esa convicción Que el Señor Está con nosotros En la prueba En esa tormenta Que está pasando Iglesia Jesús Está contigo Jesús Ha sido Tu ayudador Él es Tu doctor Tu pronto auxilio En esta mañana Las pruebas Se detienen Las olas Agigantadas Que se ha levantado En tu vida Se detienen Verás La gloria De Dios Verás El sol Resplandecer Verás Verás Un nuevo Amanecer Y proclamarás Se venecer Hasta aquí Jehová Me ha ayudado Hasta aquí Jehová Me ha guardado Él ha sido Tu ayuda Él ha sido Nuestra fortaleza Que lindo Solamente Alaba al Señor Solamente Alaba Su nombre Solamente Dile Señor No he podido Soportar Esas olas No he podido Soportar Esas arandas No he podido Soportar No he podido Solo He estado Luchando Solo Señor Pero presento El problema Delante De usted Pongo Mi vida En tus manos Pongo Mi familia En tus manos Deposito Mi confianza En ti Señor Padre Mío Dios Todopoderoso Ayúdanos Para tener Paz En medio De la Tormenta Para tener Seguridad Señor Amado Padre Mira Señor Amado Padre La situación De vida Que muchos Estamos pasando Están pasando Señor En esta hora Dios mío Dios Todopoderoso Mi corazón Sea usted Levantando Restaurando Señor Dios En el nombre De Jesús Glorificate Dios Todopoderoso Trae ese Consuelo Trae esa Paz Interna Trae esa Seguridad Esa Convicción En nuestra Vida Depositemos Nuestra Confianza Señor En ti Dios Amado Que depositemos Nuestra Fe En usted Que depositemos Nuestra Vida En tu Presencia Padre Jesús Recibe La Gloria Padre Recibe La Hombra Dios En esta Hora Gracias Por Te Decimos Gracias Por Ayudarnos Padre Mío Santo Sácanos De la Adversidad Libertan Nuestras Vidas Libertan Señor Señor Libertan Libertan Vidas En esta Mañana El Pimido Al Triste El El Padre Señor Trae esa Paz Interna Ahí Señor En ese Corazón Que no Tiene Paz Padre Mío Padre Viva Padre Padre Clamamos En el Nombre De Jesús Depositamos Nuestra Confianza En Usted Presentamos Nuestra Vida Delante De Tío Dios Ayúdanos Sálvanos Padre Sálvanos Libértanos Jesús Sálvanos Que ninguno Perezca De La Seguridad Padre De La Fe De La Certeza Convicción Ayúdanos Levanta Señor A su Pueblo Comienza Señor A restaurar Comienza Padre Mío Santo A restaurar Los hogares La Familia Padre Comienza Padre A obrar Señor En nuestras Almas Nuestras Vidas Obra Espíritu Santo Obra Trae Certeza Convicción Seguridad Padre En su Pueblo En este Rebaño Que depositemos Nuestra Confianza Y que no Dependamos Solo De nuestra Propia Fuerza De nuestra Propia Sabiduría O Conocimiento O Actualidad Padre O la Capacidad Humana Señor Necesitamos El poder De Dios Necesitamos Su Abrigo Su Palabra Dice Padre El que Está A mis Manos El que Está A mis Manos Está Seguro En su Diestra Padre Queremos Estar Bajo Su Abrigo Bajo Sus Alas Bajo Su Fuego Bajo Su Presencia Dios En esta Mañana Restaura Restaura Mi hermano Mi hermana Padre Por aquellos Que están Pasando Esas Olas Agigantadas Jesús Señor Ayúdanlos Levanta Esa oración Iglesia Implore Ahora En esta Mañana Restauración De Dios Que Dios Que Dios Levante Cada Vida Que Dios Restaure Tu Vida Vida Hora Hora ¡Gracias!